Teresa es licenciada en Ciencias Físicas por la Universidad de Valencia y tiene un programa de estudios avanzados en fotónica, fundamentos y dispositivos. También tiene un máster en Dirección y Administración de Proyectos, también por la Universidad de Valencia y trabajó hace años desde el 90 hasta el 2015 en diferentes áreas de la iluminación como es la colorimetría, procesado de la imagen, metrología óptica, etc. Y ha sido también responsable de fotometría del Departamento de Ingeniería Óptica y de Sensores y de Ingeniería Óptica de la Universidad de Valencia, si no me equivoco también. Ah, todo esto fue en Aido. Vale, perfecto. Sí, sí, sí. Y actualmente es Ingeniería Óptica de la Universidad de Valencia y nos va a ver sistemas dinámicos de iluminación para la etapa más difícil. Correcto. Muchas gracias. Gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer a SEIFO por invitarnos a participar en este webinar y, por supuesto, a todas las personas que estén escuchando por su tiempo y por su atención. Y voy a hacer una muy breve presentación de nuestra empresa. Es una empresa que tiene poco más de dos años de antigüedad. Es una empresa bastante joven. Está formada por otros socios. Los cuatro hemos trabajado durante muchos años en un centro tecnológico relacionado con, en la parte de la mar, relacionada con tecnología de iluminación, diseño, ingeniería óptica, laboratorios, etc. Bueno, pues decidimos fundar la empresa y desde el 2015, desde finales del 2015, pues hemos trabajado en la punto de laboratorios, en la acreditación de ensayos, ensayos de fotometría, colorimetría y seguridad fotobiológica. En varios laboratorios, dos tonales fotométricos de diferente longitud y laboratorio de calibraciones también en visible y en radioleta. Actualmente los ensayos fotométricos fotométricos que realizamos están acreditados por ENAC. Los datos de calibración de equipos de medida son trazados, no es tanto de acreditados, estamos trabajando en ello. Realizan otros tipos de ensayos que puedan necesitar una configuración, una parte mental un poco más a medida, especialmente con sistemas de señalización luminosa, de validación. Y también hacemos trabajos de consultoría, de formación y finalmente, pues no quiero olvidarme de la parte de diseño óptico y simulaciones, porque entiendo que es una parte importante, especialmente cuando se trata de desarrollar nuevos productos, de evaluar diferentes opciones para un portotipo y de seleccionar la mejor o las mejores configuraciones para una nueva luna. Combinando tanto las fuentes de luz como los elementos ópticos que se puedan acoplar a esas fuentes para crear un patrón de iluminación determinado que busquemos para cada aplicación. Y con cierro ya esta presentación inicial y, bueno, pues vamos a empezar a hablar de este alumbrado en la ciudad inteligente. En vez de alumbrado público, todos sabemos, es un servicio que se ofrece a los ciudadanos y que puede integrarse en una estrategia de control y de gestión urbana que nos permita mantener unas prestaciones adecuadas para los usuarios y obtener los recursos que se requieren para su funcionamiento. El ente alumbrado en un sistema global de control es perfectamente posible, ya nos lo ha explicado perfectamente Corina. Se puede, desde luego, ir mucho más allá del siente del encendido de apagado o la regulación de intensidad, se pueden conseguir más aplicaciones. El ente alumbrado tiene implicaciones desde muy diferentes puntos de vista, porque podemos analizarlo desde una perspectiva puramente económica, por ejemplo, por el inversoramiento, el consumo, los costes de mantenimiento. Tiene relaciones estéticas y una relación con el urbanismo, con el diseño de ciudad o el diseño del barrio que se haya realizado, que se pretende realizar en una ciudad o en un pueblo. Tiene implicaciones en la seguridad, en la seguridad de los atones, en el tráfico rodado. También en la recepción de la seguridad personal afectan a la fauna y a la flora en la ciudad y fuera de la ciudad, hasta distancias increíblemente grandes. Y también, por supuesto, tiene influencia en la salud y en el confort de las personas. Y desde el mismo circadiano, son últimamente muy en boga. También nos ha hablado en la primera presentación Miguel. Bueno, pues nosotros en una ciudad podemos instalar una red de numerarias integrada a un sistema de control que incluía sistemas de alumbrado. Por supuesto, no puede ser de forma. Y en este sistema, las numerarias forman parte de la propia red de comunicaciones, muchas veces. Aquí no voy a hablar en detalles porque ya lo he presentado perfectamente en la anterior presentación Corina. La red de comunicaciones funciona de manera que se pueda interactuar con sistemas externos desde los más sencillos de control de tiempo o nivel hasta sistemas dinámicos con detección de presencia, de movimiento, a distancias cortas o a determinadas distancias del punto de interés. El cual debe hacer punto a punto, se puede hacer por ramales, en calles entradas o en zonas amplias que incluyan un número muy alto de puntos de luz. Un alumno hoy en día aprovechando su propia estructura o incluso haciendo uso de su propio soporte, el espacio que proporciona su báculo, permite incluir muchos servicios adicionales. Y bueno, pues la tecnología lo permite y es cuestión de la imaginación o la creatividad de quien diseña el producto de quien diseña la instalación. Ya se ha contado antes, pues sistemas de bilancia, cámaras, acceso wifi, sensores medioambientales, sistemas de señalización, luminosos acústicos, puntos de cara, etcétera. Las posibilidades son muy amplias, muy amplias. También de considerar la luminaria como un software de otros servicios, digamos, o de conexión a otros servicios, podemos centrarnos ahora en la propia iluminación de la luminaria y queremos que el producto sea adecuado para cada punto, para cada zona, para cada instalación y que sea regulable y configurable. Por ejemplo, el flujo luminoso, por supuesto, en cromatidad y también en direccionalidad. Todo esto es posible combinando diferentes pos de LED, con diferentes elementos ópticos que los acompañan, lentes, reflectores, según los casos, y jugando, por supuesto, con la direccionalidad del resultado. Todo esto es posible gracias a la tecnología LED. A ver, una luminaria puede incluir un cierto punto de luz de elementos LED y cada LED, bueno, no cada uno, pero en principio, cada cierto grupo de elementos de el punto LED puede incorporar diferentes elementos ópticos. Además, se puede incorporar una misma luminaria, por supuesto, LED con diferentes características cromáticas o incluso un diferente flujo luminoso. Podemos jugar, por lo tanto, con la direccionalidad, con la intensidad y con el color de la luz resultante. Voy a mostrar ejemplos, solamente para diferentes opciones que serían posibles conseguir. Por ejemplo, con un mismo tipo de LED, con un mismo módulo que consume la misma potencia y que proporciona, digamos que si lentes solamente los LED, el mismo flujo luminoso, solamente cambiando las lentes, tres tipos de lentes en este caso, podamos conseguir diluciones muy diferentes. No solamente densidad, pero puesto en direccionalidad y uniformidad. Y conseguir, en este caso, una iluminación uniforme, simétrica en un caso y dos tipos de iluminación asimétrica más parecidos a un alumbrado vial. Esto es lo que se conseguiría con todos LEDs de la misma luminaria. Colocar todos ellos en el mismo tipo de lente, pero podemos hacer otras cosas. Podemos colocar diferentes lentes en diferentes LEDs de un mismo módulo. Entonces, tenemos distribucionales, configuraciones nuevas. Vamos a conseguir una distribución válida para otro caso, para algún caso de aplicación de esa misma luminaria. Esto es unidad. Podemos controlar luminaria a luminaria, una instalación y podemos controlar encendido o apagados parciales dentro de la misma luminaria. En la luminaria podemos controlar encendido apagado de una sección de los LEDs, uno de los ramales, y cambiamos la forma de la distribución y, por supuesto, de la densidad dentro de las centrales. Con una distribución de iluminación, una distribución de integridades luminosas proyectadas sobre el suelo, que nos representan los mapas de curvas y solos, podemos regular, cambiar la forma en la que este producto está alumbrando, jugando la configuración interna de la propia luminaria. Ahora, si el mismo módulo incorpora diferentes fuentes de LED, fuentes de LED con diferentes características cromáticas, pues el resultado que se puede obtener ya no solo cambia la integridad, la intensidad, el patrón de iluminación sobre los espuelos, sino que también cambia la cromaticidad del resultado. Es permitido por el producto, por el módulo, que se puede obtener ya. Una pequeña, diferentes espectros que podemos encontrar en diferentes luminarias. Los últimos, los de temperatura de color más elevada, normalmente no están ubicados en los exteriores, salvo que sean a veces elementos de proyección, pero no es lo que se considera alumbrado vial. Y para mostrar estos ejemplos finales, pues, he utilizado, bueno, los resultados de un producto concreto que hemos trabajado con una empresa y que incluye en un mismo producto tipos de fuentes diferentes. Incluye el PCAMBAR, el LED PCAMBAR, que como podéis ver eso de la izquierda, no incluye la luz azulada, la luz azul, bueno, pues, en esas temperaturas de color más elevadas. Combinando los tres LEDs, combinando además niveles y preprogramando las encendidas apagadas de unos y otros en diferentes planjas horarias, pues, se puede controlar no solamente la cromaticidad, sino que además puede incorporarse un servicio adicional. Si el sistema está controlado, pues, por ejemplo, en un centro de evidencias, como ya se comentó antes, en un caso evidente o en un caso de dimensión o necesidad de evacuación o algo por el estilo, pues, es posible cambiar diferentes parámetros de la luminaria. Por supuesto, la internet, pero también algunos más. Las posibles secuencias de programación, que en diferentes franjas horarias dentro de cada perfil se puede regular el nivel de cromaticidad y el nivel de intensidad. y, bueno, pues, algún ejemplo de resultado, pues, se aprecia claramente por la cromaticidad del punto de luz, la diferente temperatura de color que se puede conseguir en diferentes momentos o en una misma calle. Esto es simplemente pantalazos de un vídeo que no quería entenderme y solamente he puesto estas imágenes. Pues, en la calle se puede conseguir diferentes niveles de detonación, como decíamos antes, y también diferentes valores de temperatura de color, de cromaticidad de esa fuente resultante. Y esto es todo. La verdad es que quería hacer una presentación relativamente breve y dejar un poco más de tiempo de sesión, si es que es el caso. Y si es el caso. Una presentación perfecta, muy directa y muy clara. No, no nos han puesto ninguna pregunta por el chat. Parece que los... No sé si es que es una pregunta. Mientras, si quieren ir de ellos a alguna. Yo cuando me he visto un poquito en lo que sería la iluminación dinámica e inteligente, siempre me viene a la cabeza una idea de que muchas veces la ciudad, digamos, a altas horas de la noche habrá muchísimas calles que no estén transitadas o incluso, me imagino, por las cuales tripuló en coche. Entonces, eso podría ser, supongo, de concentradores y todo se debería adaptar, supongo que también incluyendo la telegestión de alguna manera, para que, digamos, las luminarias se enciendan conforme el flujo de gente o de coches, etcétera. Es decir, normalmente no es necesario tener las luces de una ciudad encendida y supongo que los sensores se podrían ir dando cuando las luces se iluminan al paciente. Y de hecho, lo de cambiar la direccionalidad también me parece muy interesante porque uno podría hacer la direccionalidad de diferentes farolas, por ejemplo, para que una persona que esté caminando por una calle de noche siempre esté iluminada de manera uniforme, por ejemplo. Bueno, lo que comentas, entiendo que por supuesto se puede hacer con telegestión, pero también se puede hacer con un control local, porque por supuesto puedes colocar sensores que detecten paso de movimiento, cosa que yo he visto sinceramente más en proyectos que en instalaciones de la dirección. Sí que he visto proyectos que tienen que ver con alumbrado, con alumbrado inteligente, con alumbrado en las ciudades, con todas estas cosas y son proyectos que se experimentan con diferentes formas de control o de aplicación. Y por supuesto que he visto casos de uso con, por ejemplo, el centro y apagado no tanto dentro de una ciudad, pero quizás en las zonas de acceso a un pueblo, hay carreteras que tienen tramos largos iluminados, pero que bueno, ciertamente, pues hay muchas cosas en las que por ahí no pasa ni un peatón ni un vehículo. Si decidas tramos de autopista, por ejemplo, pues también se podría aplicar, porque claro, no se trata de que te encienda la luminaria cuando estás justo debajo, sino que hay que tener, no sé, 500 metros y se encienda ese tramo de autovía. Conforme tú vas, se va apagando, porque ya no viene nadie detrás. Con control de paso, por supuesto, no se puede hacer eso. Y lo bueno es que con la tecnología LED, esto es más sencillo, es más sencillo conseguir regular intensidades, regular comatina, regular encendidos apagados. Entiendo que lo que hace falta es decidir un poco más en cada instalación, porque entiendo que en la mayoría de los casos, las empresas que optan a dar calles o barrios o ciudades enteras, según los concursos que parezcan, pues, en fin, adaptan a los requisitos que se han publicado en los pliegos de condiciones. Y la mayoría de los casos, de lo que se habla es de temperaturas de color, de niveles, de luz, de cárceles luminarias, es que se habla de sistemas inteligentes. Eso entiendo que es un plus, o que exige solo en casos muy concretos, cuando la ciudad quiere dar un paso más allá y quiere controlar de una forma un poco más avanzada, ese alumno que está ofreciendo a los ciudadanos. Pero, y más final, el ahorro energético tiene que ser notable. Seguramente, no sé si tenéis vosotros algún caso de estudio en el que hayáis incorporado estas, aparte del ejemplo que muestras ahora mismo en la diapositiva, por ejemplo, alguno que hayáis incorporado esta iluminación dinámica en la direccionalidad, ¿alguna aplicación en campo real, digamos? Notados de ahorro energético, si es lo que me estás pidiendo. Bueno, puedo poner un ejemplo, ¿eh? Sí, sí, sí. A ver, si tú colocas un sistema de alumbrado inteligente que sea capaz de adaptarse, en teoría deberías conseguir un ahorro energético porque podrías reducir niveles, incluso eliminarle el consumo en todas las bandas solarias y lo que tendrás es una mayor inversión inicial. Ahí el estudio de en cuánto tiempo esto se amortiza o cuánta pena y cómo es bueno el servicio que estás ofreciendo a los ciudadanos, bueno, pues son diferentes cosas que hay que bajar. No, quería comentar, Teresa, entiendo por lo que comentas que desde la administración pues aún falta, pues bueno, una cierta conciencia en ampliar esos pliegues con regimientos más de Smart City que no son simplemente, pues quizás, algunos datos de averías o control, ¿no? Los indicadores sí que dicen que, bueno, que en las ciudades se incrementará el nivel de población que habrá y de manera considerable, ¿no? ¿Tú cómo crees que va a ser esta demanda de servicios que va a tener cada Intel en función de aumento de población en las ciudades? Es decir, ¿qué tipo de servicios se van a demandar? ¿Tú crees que va a haber un cambio en este sentido con lo que está ahora 6 de servicios? Sí, sí, sí. Los sistemas de operado se vayan haciendo a ver, niños ya son y la gente los percibe como un servicio necesario y lo que se han de hacer más dinámicos y más adaptativos. Eso es lo que yo entiendo que hace donde tiene que ir esto. Porque la gente de luz ya sabe si es mal enseñada o de la gente, o de ese exceso, pero debería, hacia donde va a evolucionar es a sistemas, digamos, mejor integrados en la ciudad, a estrategias urbanas pensadas en su globalidad y que sea una parte de todos los servicios urbanos. ¿Crees que hay que tener conciencia en desconocimiento? ¿O sencillamente es un tema de recursos? Bueno, buena pregunta. Los recursos siempre están ahí. En las ciudades los recursos siempre son limitados y las estrategias de quien tenga que tomar estas decisiones, bueno, pues darán prioridad a unas cosas frente a otras o harán una lista de deseos y una lista de posibilidades, supongo. ¿Desconocimiento? Pues yo creo que en parte sí. Sí, y posiblemente ahora Susana nos hable algo de esto, porque al fin y al cabo que la luna es necesaria, pues podemos estar de acuerdo. ¿Cuánto tiempo es necesaria? Sería un buen tema de discusión y por qué no hay decisiones quizá más valientes en este tema de formación. Bueno, en cualquier caso sí que entre todos ahora en este momento estamos haciendo difusión de este conocimiento para que cada vez llegue a más gente y es que no sea la excusa para no ponerlo sobre la mesa. Bueno, sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Falta una... Orlando Iglesias nos ha hecho una preguntita, que es si la iluminación adaptativa cumple con la normativa actual de iluminación de los pasos peatronales. Me parece una técnica que no sé si... Pues no hay que no cumplir. Realmente los pasos peatronales es cierto que son zonas especiales en el alumbrado de las vías y que muchas veces están abandonados. Abandonados quiere decir que no tienen una iluminación específica cuando a veces la necesitan y la iluminación adaptativa no tienen por qué no considerarlos. De hecho, puede... Es uno de los casos de posible aplicación de estas luminarias con control de direccionalidad, porque puede ser un punto que genere un alumbrado de vía normal, pero que si puede haber una persona cerca de su cebra, pues enciende un pequeño ramal con unos cuantos leds que generen específicas sobre esa zona. O sea, que la iluminación adaptativa no tiene por qué ignorar los pasos de cebra, por supuesto. Al contrario. Al revés. Debería ir enfocada en parte a ello. Debería tenerlo en cuenta, por supuesto. Muy interesante. Muchísimas gracias por la ponencia. Y vamos a la siguiente presentadora, que es...